¡Ey! Muy buenas a todos gente que estáis, soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fortnite Un poco extraño, la verdad, no es Fortnite, Fortnite entero, pero, eh, algo parecido, ¿no? Básicamente, ayer, ¿vale? Mis padres se fueron por ahí, ¿vale? Todo el día y volvían por la noche Y nada, yo pues me desperté sobre las 4 de la tarde, más o menos, es un horario bastante bueno, la verdad, yo pienso Me desperté a las 4 de la tarde, fui a comer, bueno, eh, fui a hacerme algo de comer Comí, eh, hice cosas por el salón, vi la televisión, tal Eh, luego cuando volví a la habitación, eh, de repente, me había quedado encerrado, ¿vale? Y nada, como me había quedado encerrado, y me pareció súper raro, y dije, tú tío, voy a grabar un vídeo para Instagram y para Twitter, ¿no? Y ahora aquí lo estaréis viendo, gente Entré en la habitación y de repente me encuentro con que la puerta está cerrada Y no puedo abrirla, o sea, ¿qué pasa? Hola, no puedo salir, estoy solo en casa, tío, ¿qué está pasando? ¡Quiero salir! Bueno, como vi que la puerta no se abría, ¿vale? Pues decidí llamar a mis padres y decirles a ver cuánto tardaban en llegar, ¿no? Y más o menos, pues me dijeron que unas dos horas, dos horas y media Entonces, yo como estaba aburrida en la habitación y no podía salir y ni podía hacer nada Básicamente, pues, eh, me puse a hacer un directo, ¿vale? Para estar, eh, divirtiéndome jugando Fortnite De mientras que, eh, pues nada, me... De mientras llegaban y me rescataban de la habitación Entonces, gente, en el vídeo veréis todos los pasos que siguieron para rescatarme de la habitación Porque estaba encerrado y hicimos radiografías Eh, o sea, intentamos abrir la puerta con radiografías Con cordones, con no sé qué Y al final llegó mi hermano, ¿vale? Después de una hora y pico más, ¿vale? Eh, estuve cuatro horas encerrar la habitación, ¿vale? Hasta que llegaron mis padres y luego me rescató mi hermano Pero luego llegó mi hermano y, nada, eh, solucionó el problema Y, nada, está todo resumido en este vídeo Y, la verdad, si os perdiste el directo de ayer, fueron las risas, ¿vale? Así que, nada, lo tenéis en el vídeo aquí resumido Justamente me rescatan cuando queda una persona viva en la partida Y la gano, así que, mira, está gracioso, la verdad Yo lo quería compartir con vosotros Así que, nada, si queréis ver lo que pasa cada día y esas cosas Podéis seguirme en Instagram y en Twitter, que me llamo igual Y, eh, nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente Dejad un likeazo, que se agradece un montón Nos vemos, chao, chao Dime Voy, espera Voy, voy, voy Un segundo Voy, voy, espera Vale, dime Ya Es que cuando tú la bajas, tú exactamente se baja aquí, o sea Sí Baja las dos Imposible, tío Tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí, como sea Es mío Como gané esta partida, me parto Oye, no gritéis, por favor A ver Vale, tengo botellín, perfecto Ahora se le falta un poco de, de esto, tío Dime ¿Que si veo la radiografía? Es que no sé, estoy jugando Espera Estoy jugando y me pilla la tormenta Espera, un segundo Un momento Dame, dame dos segundos Espérate, hay que pilla la tormenta Este tío es súper malo, tío Madre mía, loco Me mata, tío Ese tío es súper malo y me mata Era súper pago, tío Este tío Una kill Vente de vida, tío Voy a cambiar el título del directo Estoy encerrado en mi habitación Y no puedo salir Vale, ya está Eh, voy, espérate que no estoy yo Un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no veo nada No Y si la ponéis por abajo, la radiografía hacia arriba No Intentar Mamá, pasa la radiografía por abajo Intentamos fuerte hacia arriba O sea, radiografía abajo y fuerte hacia arriba Para así Tira Me estoy cortando, tío A ver Pero tío No sé, tío Esto es imposible Oye, en los domingos los bomberos están abiertos Tú tío Me estoy cortando los dedos, eh Con la radiografía Tengo todos los dedos despellejados ya Madre mía Vale Vale Sí Ya está Ya Por la Por el lado ¿Se puede subir? Vale, sube Vale, como funciona en el cordón ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, tengo los dedos hechos polvo, tío Mira Tengo, a ver si se ve Espérate, voy a ponerme Bueno, no No voy a poner los focos Que si no me tengo más calor Tengo, mira Todo eso es de la radiografía Todas esas pieles levantadas Luego, mira Tengo esto morado De esto Del cordón, tío De cogerlo con el dedo Estoy hecho polvo, tío Mamá, tengo una forma con el cordón Que está guay Que hay una forma con el cordón Que está O sea, que Que esto Que venga Que vamos a intentarlo Tengo Esto De aquí Esto de aquí Lo tengo tope de hinchado Y me duele un montón, tío Esto Me cago en todo, chaval Tengo las manos destrozadas ahora mismo Tengo las manos Hola, tío ¿En serio? Buena suerte ¿Qué hace ahí, tío? Prepara tus cientos de palancerrajero Es que vamos a llamar al seguro Y vamos a ver si cubre Un segundo de estos ¿Qué le pasa a este señor, tío? ¿Qué te pasa? Que eres el mejor de tu casa Qué pesadilla, tío De persona, ¿no? No sé Puedes salir, tío Puedes rushearme Vamos a hacer algo Vamos a ver si cubre Esa puta, que persona más pesada, tío. Hola. Venga, tengo tu casa, anda. Proplayer. Era bueno el tío, ¿eh? Joder. ¡Para tu casa, proplayer! Nos vemos, tío. Necesito un poco de vida, la verdad. Hola. No tengo vida ahora mismo, o sea, de dos balas me mata. Un tío con SCAR de dos balas me fulmina ahora mismo. Tengo un subfusil, tío. De shit. Double action. Tiene escudo y todo, a ver, el tío. Un título bastante llamativo, creo. A que sí, a que mola, tío. Va, para. Vale. A ver, tampoco voy a cambiar el título porque entre poco van a venir otra vez los de esto, ¿eh? Otra vez voy a... A ver. Coge dos clips e intenta abrirla. Dos clips. Pero los clips son para... ¿What? Hay otros ahí en medio, tío. Los clips son para otra cosa. Los clips son para los... Para las llaves, ¿sabes? Para donde van las llaves, ahí. Esto es una bala, ese, tío. Fuera esto. Fuera ese. Vale. Esos pantalones son muy top. Son claves, esos pantalones. Son claves. Obviamente no viene a luchar a ese hombre, la verdad. No puede tener. Pero si lo alarga en el clip, a lo mejor puedes. Hemos intentado con un cordón. Con... Hola. Viene el Andreu. Oh, yeah. Vale. ¿Eh? Vale, vale. Por nada. ¿Qué? Yo estoy jugando aquí en directo. Eh... Bueno. Un poco de sed tengo, pero no pasa nada. Se aguanta. Oye, que no llego a la tormenta, tío. Viene mi hermano, gente, ahora. A ayudarme. A salvar... A salvarme de aquí. Tengo más poca vida, tío. Esta es la partida en la cual... No sé. Menos vida tengo, porque... Me voy a mirar por ahí al fondo, por aquí, por la casita de esta, a ver si hay algo. Lo podrás grabar, ¿no? Sí, sí. Yo lo pongo la cámara ahí, pero... Eso sí, cuando se abra la puerta, les voy a decir que no la abran del todo, ¿sabes? Que la abran y ya está. Básicamente, para que no salgan en el directo. No hay nada, ¿o qué? Unas benditas, hombre. ¡Uh! ¿Por qué? Por metal. No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a imaginar, ¿eh? Por metal, tío. ¿Dónde saco metal, tío? Vaya broma, tío. Ah, y está en la otra punta. Estoy muerto, tío. No llego. Me creí que estaba más cerca, tío. No son vendas. No hay vendas, tío. No me lo puedo creer. Tengo que pillar eso antes de que me pilla la tormenta. Tengo que pillar eso antes de que me pilla la tormenta. Tengo dos. ¡Tengo dos encima, lobo! ¡Qué suerte! ¿Qué habla? Vale, hostia, chaval. No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Tengo... ¡Tú, tío! ¡Qué suerte! Oye, ¿me pilla o no, tío, esto? Poco a poco creo que me va pillando. Me he tenido un cabezazo a la puerta. Yo lo veo eso, la verdad. Yo lo veo bien. Oye, pues no me pilla, tío. Pensaba que me pillaba. La segunda zona la han puesto más lenta ahora. En vez de un minuto y medio, son dos minutos ahora. Te debes de estar cocinando. Tengo dos ventiladores puestos, tío, ahora mismo. La verdad. Un poli. A ver, en cuanto llegue... Me meto esto. Que no me vea nadie. Me voy a ir por aquí, por la izquierda, para que no me vea esa gente. Hay otro más, tío. Ahí, what the fuck. Todo el mundo. Esta casa está adentro. Vale. Quiero ver si hay alguna casa adentro. Es que hay uno ahí a la izquierda, tío. Ese me va a ver, el de la izquierda. Y hay uno que se ha hecho un búnker aquí, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Los osos panda son ciegos o algo. ¿Alguien puede confirmar si los osos panda ven? ¿Por qué estoy bugueado, tío? Porque no me dejaba tomarme eso porque estaba bugueado ahí, tío. Vale. Ehm... Silencia la puerta en 5 minutos A ver si funciona ¿Seguirá yo qué, tío? Sí, sigo aquí Efectivamente, Wilson Esto para mí Dame las covedillas Y dame esto Te he pesado que eres, tío ¿Puedo utilizar otra arma, tío? Me parece que no Fuera ¿Hay otro aquí o qué? No, no ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué? ¡Menudo tryhard, loco! Este tío se ha visto todos los Amel Skirmish De todas las semanas ¿Este? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? No tiene nada, no supongo Este tío se ha visto todos los Amel Skirmish Todas las semanas, tú Amazing, tío ¿Qué hace, tío? Haciendo tortugas en una pública ¿Por qué ese título no lo pillo? Estoy encerrado en mi habitación ¿Vale? Y no puedo salir Entonces Esa es la gracia del título Deja de ver Amel Skirmish, hombre Ya están aquí Ya están aquí en la puerta, gente Queda uno solo No sé muy bien dónde está Pero... Oye, tenemos un contra el ojo ahí, eh ¿Y si lo hacemos, qué? No sé por dónde tengo que ir, tío ¡No! Se ha quedado fuera Ya me lo haré eso ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues abrir la puerta cuando abre la puerta Pero ¿cómo la has abierto? La he destornillándola, ¿no? ¿Qué dices? Con las ciferas Sacando el pivote ese con las ciferas ¿Ha sacado el pivote ese? Claro ¿Pero qué pivote? Esto es esto Esto es esto Y cuadrado dentro Y luego tú vas con las ciferas Con las ciferas Ah Vale Yo tengo las manos hechas a polvo Y yo Si estoy hecho polvo, ¿verdad? Va, va, va a la puerta Bueno, pues ya soy libre Ya Si el hierro da vuelta A ver A ver, tengo que ir para allá Por ahí está Hombre, eso es lo que pasa No, 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 no No, 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 no ¿No? No No, no, no Si textualmente No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No lo veo, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.